amigos con un nuevo vídeo en el canal y arrancamos con la liga de brasil la liga de brasil en pes 2021 una liga brasileña que viene súper súper completa vamos a tener ahora estamos viendo las camisetas del paranaiense y el goyenense local y visitante y local y visitante para los dos equipos de brasil arrancamos con estos dos paranaiense y el atlético goyenense ya me la complican de entrada vamos ahora con el atlético mineiro ahí va un poquito mejor y el bahía camisetas de atlético mineiro y bahía local y visitante del atlético local y visitante del bahía camisetas de la serie de brasil recuerden que algunas pueden estar desactualizadas y las van actualizar a futuro botafogo y el ceará botafogo local y visitante local y visitante de botafogo local y visitante del ceará bueno muy parecidas las 12 como que está muy linda botafogo me gusta el escudo ese que tiene el botafogo en esta camiseta suplente visitante vamos ahora con nuestras dos camisetas de brasil pasamos al corinthians curitiba lo tenemos ahí corinthians y curitiba local y visitante tres camisetas para corinthians sabemos que es el equipo super oficial de pes 2021 3 camisetas para corinthians 2 camisetas para el coritiba de brasil lindas camisetas del corinthians vamos con el flamengo también uno de los equipos que está totalmente licenciado full en pes 2021 local y visitante con parche de campeón y vamos a tener ahí el fluminense linda camiseta siempre la verde blanca y roja está está en la camiseta del flu flu y flá fly flu pasamos señores con ahora fortaleza y el gollaz fortaleza tomos obtener las camisetas local y visitante camisetas 3 y 3 para el fortaleza y 3 para gollaz camisetas de gollaz y fortaleza en pes 2021 ahora vamos a pasar a grimio internacional el inter de porto alegre gremio local y visitante inter local y visitante muy simple van a las dos camisetas la igual la de gremio siempre garpa igual este lindo diseño tiene esa transparencia ese detalle de ese diseño en el celeste muy lindo para gremio camisetas que pasan así en la primera división de brasil red bull bragantino con el santos red bull haciendo estrago en todas las ligas en falta que aparezca una en argentina red bull bragantino local y visitante local y visitante y alternativa alternativa lindas camisetas para el santos en pes 2021 vamos a ir ahora al sao paulo y tenemos acá el sao paulo barra funda b que sería palmeiras palmeiras no va a tener licencia en empezó 2021 de momento veo raro no firmó la no firmó la exclusividad y queda como equipo así genérico para editar seguramente con un option file después van a poder agregar los jugadores el escudo y la camiseta sao paulo local y visitante mientras camiseta como siempre local y visitante de sport recife en sao paulo las camisetas para pes 2021 muy loco lo de palmeiras porque para mí no supuestamente estaría arreglando con fifa con esports y que estando con la conmebol ingresaría con los jugadores estarían los jugadores cosa que no estuvo en las versiones anteriores palmeiras quiere que los jugadores de palmeiras estén en fifa 21 cosa que no estuvo en fifa 20 y así bueno teniendo y saber tenemos las caras no perdón las caras nuevas camisetas finales de pasco de gama tenemos tres camisetas local y visitante y alternativa las camisetas de basco de gama pero raro esto a ver para que cambian los pantalones negro negro para la tercera igual que la primera o yo estoy loco que cambia bueno acá te dice que tiene tres pero yo creo que estoy viendo lo mismo tan loco no estoy para lo mismo sí bueno no sea raro la tercera camiseta es igual a la primera seguramente con un update agregarán un nuevo kit en el basco de la gama señores camisetas de la primera división de brasil no se vayan a dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo donde acá en fifa stars.com chao